Hola mi gente linda, tengan todos muy buenos días, buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hora que nos estén viendo. Bueno, se extrañarán porque no les he subido videos dos días, uy, dos días, verdad. Porque fíjense, muchachos, que estaba con una gripe, un dolor de huesos y una fiebre, muchachos, que coma lodo. Pero anda pegando, es mal, anda pegando a todo mundo. Así es de que por eso no les he podido subir videos, verdad, ni de uno ni del otro. Pero primeramente digo, ya hoy ya vamos a estar un poco mejor, no me siento bien, bien, bien de todo, que ese día, que bruto, que bien, pero más o menos. Así es de que, y como hay que trabajar por ley, así es de que hay que hacer reglas y hay que venir siempre el día sábado, porque hoy tenemos sábado. Y pues, hoy tenemos, sábado, domingo, pues, el, ¿cómo se llama? Tenemos sábado, trabajamos sábado y domingo todo el día, usted como ustedes bien lo saben, verdad, y pues, incluso no me siento muy bien todavía, me duele la garganta un poco. Y pues, sí, ando algo con calenturita, pero aquí vamos a tomarnos unas pastillitas y le vamos a hacer grencha todo el día. Y solo le estoy subiendo esto, verdad, para, para que ustedes sepan de que no es porque yo no les haya querido subir, sino definitivamente es porque me siento un poquito mal, pero ya, ya voy a estar mejor. O sea, ya empiezo a estar mejor, pero, bueno. Aquí vamos a estar compartiendo todo el día, el día de hoy, va. No sé qué podemos estar haciendo, este, el día de hoy, pero vamos a estar, miren, aquí tengo lo que son los tomates para la salsa. La salsa, se ponen a dorar así, para hacer lo que es la salsa de, de la, de los tacos, miren, miren. Miren todo esto, se pone a dorar. Se pone a dorar para, para hacer lo que es la salsa, para hacer lo que es para los tacos. Y pues, yo estoy un poquito ocupadita, pero igual no los quería dejar sin videos el día de hoy. Y este. Estamos, lo que es, arreglando, porque ya, eh, mi hijo ya me vino a ayudar a barrer, ya me vino a ayudar a poner los servilleteros, las cosas en las mesas. Ya todo está, ya me barrió también. Y pues yo ya también ya preparé lo que es el rico fresco de chan, tamarindo y viña. Esos serán los frescos que van a ver el día de hoy. Fresquitos, naturales, desde ahorita. De hecho, desde ahora, no desde ayer. Así es de que. Voy a terminar de preparar lo que es este, la, las cosas que estoy sacando, porque me toca que sacar lo que es la, la, los vasos, las copas, todo eso. Me toca que sacarla, porque no la podemos dejar aquí afuera, todo eso. Entonces, por ley, me toca que sacarla. Este volante que nunca voy a poder usarlo. Aquí le voy a dejar un momentito, para yo voy a estar sacando lo que son los vasos, las copas, para poder arreglar de un solo, porque me atrasó un poquito. Estoy un poquito atrasadita. Y por cierto, de que, como no tenía nada de levantarme, me dormí. Pero aquí vamos a estar compartiendo un rato con ustedes, un ratote, un ratito. Y si yo puedo, bueno, como este video les dije que se va a subir hoy temprano, si yo puedo hacer un envío en la tarde, lo vamos a hacer en que sea cortito, ¿va? En que sea cortito, vamos a hacer el envío en la tarde, para que no se nos olvide, va, que siempre había envío el día sábado, y hoy no pueden haber. Pero hoy le voy a pedir a mi hermano Martin que venga a ayudarme a leer los comentarios, tal vez quiere venir un rato. Y pues así se... A mi padrastro no lo pongo a que lea los comentarios, porque él casi no puede leer, ¿va? Y como está en lo mejor de anotar y recibir llamadas de la pupusa, por eso es que él no puede, como las letras del teléfono son más chiquitas, y como el viejito casi ya no mira. Pero... Vamos a ver si Martin puede venirnos a hacer el favor un rato. ¿Ve? Y si él puede, pues... Si él puede hacernos el favor, pues entonces ahí vamos a estar un rato compartiendo ahí con ustedes. Porque no es mentira mucha bien, aunque de verdad quieran que mal ha estado. Andan pegando unas gripes. ¡Qué terrible! Y esas sí son líneas de respeto. No. No. Y sí, fíjense que están más bonitos. Ya, ni siquiera me voy a aceptar. Igual, me voy a tratar. ¿Qué tiene su razón? Nos vamos a poner en vivo Nos vamos a dejar Hoy en la mañana es más calmado Ya en la tarde es bien imposible En la mañana es más calmado Y en la tarde sí, ya es más movido No se puede O sea, aunque a veces es que uno quisiera No se puede porque Están como demasiado ocupados Y no se puede Porque por estar haciendo una cosa No se puede hacer otra No se puede leer los comentarios No se puede Ajá, entonces Definitivamente No se puede así Pero ahí vamos a estar Ya se le hizo el chile No, todavía le falta Todavía le falta que se le hace el chile El puntito El puntito Bueno, entonces yo creo que yo los voy a ir dejando Y vamos a ver si nos ponemos en vivo un ratito Ahorita Para Buenas Bueno, ya ven que ya empiezan a venir los clientes Apenas a las nueve Abriendo estamos Y pues gracias a Dios Me siento bien bendecida por ese lado Porque gracias a Dios se vende Así es de que Bueno, me voy a ir dejando de esta Y voy a ponerme un ratito en vivo En estos momentos De las gracias Por estar siempre y apoyándome Gracias, gracias Muchas gracias Bueno, entonces nos vamos a ir dejando Saluditos, bendiciones para cada uno Buen día O buenas tardes para todos